Hola, mi nombre es Marisela y bienvenidos a un nuevo video Hello mi gente, este es un vlog Y el día de hoy me estarán acompañando A ese reguero que ustedes ven ahí No le pongan asunto Pues el día de hoy me acompañarán Hoy es jueves Y estaré yendo del trabajo a un congreso Entonces el congreso es el día de mañana, viernes Y ustedes me estarán acompañando desde el día de hoy Entonces ya yo estoy lista Me hice unas anchoas A ver cómo me quedaría el pelo Porque quiero hacerme las anchoas mañana Para la actividad Entonces quiero probar a ver cómo se me ve Tengo que darme otra vez la cirugía capilar Porque mi raíz está muy reverde Y mi pelo se ve horrible Por culpa de eso Entonces yo me estoy recuperando la gripe Como les había comentado en el video anterior Y ese video no lo he editado todavía señores Yo lo grabé el domingo Y todavía hoy es jueves Y no he editado ese video Qué vergüenza Qué vergüenza yo doy señores Pero nada Entonces ese es mi outfit Se lo voy a mostrar ahora El evento en el cual estaré participando Es a... El evento en el cual estaré realizando el trabajo Es allá en un hotel en Santo Domingo Entonces yo estaré grabando toda esa experiencia con ustedes Y compartiéndola con ustedes Entonces nada Vamos a mostrarles mi outfit En fin Este es mi outfit Este pantalón que se hablan visto 20,000 veces Y sí porque me gusta Y esta blusa Que tiene eso ahí Como que yo no entiendo por qué lo tiene ahí Pero ok Lo tiene Entonces nada Eh... Otro día en el baño Eh... Pero está muy largo ya Y yo ¡Oh! Mi pelo está creciendo Y sí Sí está creciendo Entonces sí Me hice un tintado de cejas Y miren Me quedaron como que muy gruesas Yo intenté Quitarme Como un poco lo oscuro Porque estaba más fuerte de ahí Entonces ¡Uff! No pude Entonces así se queda No hay mucho que yo pueda hacer por ellas Entonces Sí Eh... Así se va a quedar Entonces nada Eh... Tengo que entrar todo en el bulto Que tengo que irme Porque yo creo que ya estoy Un poco pasada de tiempo Para la distancia En la cual nos vamos a reunir Para irnos Entonces nada Eh... Hablamos ahora Le estaré grabando todo Así que nada Hablamos un ratito Bye ¡Suscríbete! 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 señores ya llegamos al hotel y va a ser baño ahora entonces vamos a seguir bloqueando más adelante pues bien esta es la habitación que nos tocó miren qué lindo de una salita y aquí como una mini cocinita con agua y de todo aquí tienen esto café y cosas así nuestro vacío hay otras cosas no sea que la mesa buscamos todo y así tiene dos camas ya está el baño súper lindo me encantó y así socialmente entonces lo lindo de esto es la vista señores la vista miren esta vista miren 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 y miren la piscina ahí abajo qué bello ay me encanta me encanta y nada ahora nos vamos bye y y y Gracias por ver el video. 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 Pues sí, entonces ahí vieron cómo me quedó y nada, más cosas que estaré haciendo, se las estaré compartiendo, pero eso ha sido todo. Más adelante estaré grabando otras cosas. Así que, wey, a la moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sí, está bueno. Bueno, no lo he probado, pero sé que es bueno. Acepto de nada. Están acompañando a comer mi bacon nato. Y sí, hablamos cuando está en la habitación. Hola, buen día señores. Ya hoy es el gran día del evento. Y nada, me hice unas anchovas anoche. Y miren cómo amanecí. Linda, bella. Entonces, nada, voy a mostrarles mi outfit del día de hoy. Y eso. Miren qué bella la vista que hay aquí. El sol saliendo. Miren el sol saliendo por allá. Qué bello. Ay, tú, tu teléfono, qué bello. El sol allá de fondo. Entonces, miren por acá. El mar allá de fondo. Todo está increíble aquí. Increíble, increíble. Todo está visto. Y aquí la piscina y demás. Chulísimo. Como todos tenemos. El mar, el sol. Por aquí, yo. Bueno, este es mi outfit del día de hoy. Estas colores. Pero obviamente no los que compré. Y así. Giro vestida. Verde y verde. Porque el verde esperanza te usa. Pero no, no. Con eso. Hablamos un ratito. Bye. ¡Dum! Voy a ir donde mi jefa. A ver si me paso la plancha aquí delante. Que tengo el pelo horrible. Y sí. Vamos a ver. Ya mi pelo lo planché. A ver si busco la luz por aquí. Más mejor. Entonces, ya aquí como que. O sea. Se. Se le arregló la textura que tenía. Porque estaba así. Fuertísimo. Entonces, estoy aquí para mi ascensor. Para bajar. ¿No? Ya. Una. Para bajar. Hola, ya vamos a recoger nuestros hurtos para hacer check out y tener todo ready ya antes de que empiece el evento, así no estar con el pa' allí pa' acá, y sí, que bella estamos, que bella, miren, que linda, ya me haré uno de los cabellitos así, como les dije, y este es más bello, este color, después que ver sol, como que se pone más bonito, ahí tú, uno salta con cosas, oh, que linda me veo yo ahí, esto no me va a soportar a mí, no te quedo nada. Hola señores, ya nos vamos. Nada más que en el parqueo, esperando la guagua salga, para irnos. Ya todo salió perfecto, salió muy lindo todo, y hasta terminó tiempo y todo, entonces, nada, ahora para Santiago, a la casita, y a dormir, entonces, ya cuando llegué a la casa, después me he concluido el plan de estos días acompañándome para cosas de trabajo, actividad, y demás. Hola blood, ya llegué a la casa, ya esta noche, pero nada, en fin, ya a descansar, muchas gracias por haberme acompañado en estos días, en el evento y todo, para la planificación y demás, y si ustedes quieren seguir viendo más parte, mostrándole mi trabajo y algunos eventos que tengamos, no se olviden de decirlo en los comentarios, y nada, le mando un beso enorme, no se olviden de suscribirse al botón que está ahí abajo, darle like y compartir con demás amigos que ustedes conozcan que quieran seguir mi contenido. Entonces, nos vemos en el próximo video, bye. Mua. 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 Mua.